Ha devuelto la pelota en tiro libre, Deportivo Madonado por Reyes, corto quedó, saca a medias Carvallo, Carvallo para el colo, Ramírez, Ramírez en dirección de Zunino, Zunino para el Torito Rodríguez, este sobre la derecha para el Puma, el Puma para la borda, domina en campo, defensivo nacional por la borda, toca corto, envió para el Toro Rodríguez, la pide Carvallo, continúa el Torito Rodríguez en el círculo central, sigue contra la pelota nacional, busca el toque, el Torito envió para la borda, la borda por el perfil derecho, avanza cuando ahora se replegó, gira en torno a la marca. La ubicación de Darias y envía para Carvallo, promovió el toque más bien corto en zona defensiva para Nicolás Marichal, cruzó la mitad de la cancha, avanza Nicolás Marichal, la pide Campo, la pide Cándido, fue para Cándido, Cándido hacia atrás para Felipe Carvallo, Carvallo para la posición de Facundes, la tomó Facundes, envió mal la pelota y está encontrándola allí Darias cuando gran quite, magnífico del Toro Rodríguez, se puso como barrera, logró quitar, envió para Zunino, peligro, ataca, adelanta mucho el balón, se la quitó bien Facundo Piri, Piri para Diego Romero, levanta corto, fue para Eduardo Darias, marcado por Carvallo, logró escapar Darias entrando el balón para la posición del jugador Cantera, Cantera con Ángel Rodríguez, levantando para Anselmo, corre el piloto, aparece como puntero, zona izquierda, marca la borda, continúa Anselmo, tenencia de la pelota, soltó hacia atrás, dejó para Darias, lo marca Zunino, Darias más hacia atrás, envió para Ferreira, Ferreira para Maxi Cantera, mete un pase más bien corto por zona derecha para Guillermo Cotuño, lo marca Ocampo, continúa Cotuño, zigzaguea, envía hacia atrás para el solitario pelado Tealde, se la quedó Tealde, solo como último hombre, rescató la pelota en centro en dirección de Telechea, Telechea para Cantera, se va de la punta hacia el medio, sigue Maxi Cantera, solo Darias, pelota para Darias, prepara, punta, ¡Tirol! Gol, 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 el de Deportivo Maldonado, le pegó violentamente, shot bajo con pie derecho Eduardo Darias, colando el balón contra el palante izquierdo de Rogel, muy sesgado, muy arrimado el ángulo inferior izquierdo y decreta Deportivo Maldonado a los 21 minutos de este segundo tiempo, Darias, autor del tanto en apertura, Deportivo Maldonado, uno, Nacional, cero, Darias, autor del gobierno. Otro batacazo, estatismo en la defensa de Nacional, lo dejaron controlar, estaba peligroso el Deportivo, había venido a buscar este partido, una oportunidad que no supo desperdiciar, la clavó al palo, sorpresa en el parque. En el segundo tiempo se animó Deportivo Maldonado, Nacional salió a buscar el tanto, y ojo, son partidos graves y son partidos claves, sorprende Deportivo Maldonado. Y Pablo Lima, correcto, buen zaguero, allí va saliendo contra pelota el equipo tricolor, balón para Camilo Cándido, fue Monseguro a hacer algún cambio, no sé si de Canilleras o de qué, o se arrepintió de la variante, el señor respeto, allí la pelota fue por punta derecha, dominó la borda, la borda para Zunino, Zunino para Matías, la borda, zona derecha del campo defensivo, al avance la borda para Nacional. Ya estamos por mi reloj, en el minuto exactamente 24, tomó la pelota Marichal, Marichal para el colito chico, Santiago Ramírez devolvió para Nicolás Marichal, punta izquierda, solo está el zaguero, avanza Marichal con corto toque en dirección de Carvallo. Carvallo para el Toro Rodríguez en el círculo de la cancha, muy cerradito el Deport, toque de Carvallo, mal, se la está quedando el pelado Tealde, al ataque se tira el Deport, el pelado Tealde giró, deja solo a Diego Romero, ataca al Deport Romero con el centro, Anselmo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Maldegado! Iro un centro yo, y cuando iba a definir a Anselmo estaba Marichal, entre los dos fue el tanto, no sé si le pegó a Anselmo, no sé si le pegó a Marichal, me parece que fue Marichal en contra, el que le da el segundo gol al conjunto Fernandino Marichal en propia meta, gana Deportivo Maldegado por dos tantos contra cero antenacional, a los 25 del segundo tiempo, para mí resultado sorpresivo e inesperado de lo previo, pero merecido por lo menos en el campo de juego, porque los goles los hace el equipo de Maldegado. ¿Y cuál es el manual en el fútbol? ¿Tener la pelota todo el partido? ¿De qué sirve si no sabés qué hacer con la pelota? Deportivo Maldegado no tuvo la pelota nunca, profundizó dos veces en el segundo tiempo, y está dos a cero, un premio mayor para lo que vino a buscar. La quiso sacar Marichal y rebotan a Anselmo para meterse en el arco, sorpresa, más que sorpresa, dos a cero el Deport. Correcto, gracias Puma, aquí sacó el Deport Maldonado, fue el pase de Facundo Píriz atrás, dejó para Tealde, Tealde para Cantera, este es para Píriz, le pegó para adelante, salió para atrás, la bajó Carvallo, dio para Gigliotti, avanzó, tocó para Monseglio, y el gran quiste, el gran quiste de Paulo Lima, manda al agua el tricolor que ya efectiviza Ramírez, tocó para Monseglio, centro viene, Gigliotti dejó pasar, la sacó Reyes, el balón bollado, Gigliotti está gol, 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 de Nacional Gigliotti, Gigliotti como pescador con Lengue, Lengue en área ajena, aparece el argentino, después de un escribash, pelota bollando, la empuja Gigliotti, y descuenta Nacional, 38 minutos Gigliotti, achica la diferencia de Argentino, Deportivo Maldonado, dos, Nacional, uno, Gigliotti, descuenta para el tricolor. Y levanta la temperatura en el partido, primer error defensivo del Deportivo Maldonado, titubearon al sacarla y el rebotero argentino, descuenta. Gigliotti lo trajeron para hacer goles, estaba allí picante, descuenta y emotivo final. Que es mal, es que es mal. Y Anselmo y Ángel Rodríguez están protestando los seis minutos de descuento, está bien, todo el tiempo que hizo Reyes, más los cambios que se han dado, para mí correcto seis minutos. Aquí está sacando el golquipo Reyes, largo, fue para Enzo Borges, con diez hombres nacionales, fue expulsado Gigliotti, sacó la pelota del tricolor por Ramírez, mete un toque corto, fue para Fagundes, Fagundes atrás para Monseglio, sigue lloviendo, el pase de Monseglio. Monseglio para el Puma, tiene solo al jugador Zunino, dieron para Matías Zunino, de la punta se tiró hacia el medio, dominó Zunino, centro para la borda, resta media este Alde, insiste, la borda, quedó ballando, ¡está! ¡Al! 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 Alde Nacional, Zunino, Zunino! Zunino, gestor del tanto, el empate, la empezó él y la definió, fue la pelota en centro, muy desprolijo, no la sacaba nadie, y la borda la dejó picar, entró Zunino como nueve, definiendo rasante, shot bajo, y decreta Nacional, el 2 a 2, Zunino, autor del empate, empate Nacional, 2 a 2, frente al D, por Zunino el tanto. El jugador de los goles inesperados, el que aparece por lugares imperdibles, el que aparece en los momentos importantes, volvió Zunino, él atacó la pelota, él provocó el gol, y él consigue el empate. También había provocado el gol de Gigliotti, y ahora él se puso a Nacional al hombro, empata el partido. Último minuto y medio que le queda a este partido, emocionante final aquí en el Gran Parque Central, está lloviendo intensamente, están 2 a 2, Nacional con el Depor, y en el córner de Alex Silva, Pidenso Borges retira bien, Fagunde, quedó bollando, normaliza la tenencia, el futbolista Darias que aterrizó el botín del marcador, Alex Silva dio para Teal, dentro del área, juega al medio, rebotó en la borda, ganó Cantera, la saca el Pumas, entreveró Cantera, ¡tirool! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Maldonado, en el último minuto, estaba Cantera en área ajena, que pide disculpas a la hinchada por su reciente pasaje por Nacional. Ahí está Cantera, en la zona del 9, Cantera con puntín de fine, y marca los 3 puntos para el Deport Maldonado, Deportivo Maldonado 3, Nacional 2, Cantera, no hay peor remedio que el de tu propia medicina, autor de gol, Cantera, Deportivo 3, Nacional 2. ¡Qué tremendo! Impresionante partido, ¿cómo definió Cantera? Con la frialdad de un centro delantero, con una frialdad tremenda, acomodó de una y definió con la otra, eligió el palo y liquidó el partido, tremendo Cantera, un error defensivo de Nacional que le cuesta el partido. Al mejor estilo de fútbol de sala, allí la hizo la pisadita Cantera, con una define con la otra, ¡qué partido nos vimos! Y con ese gol se reivamos, se terminó el tiempo, Pinto Ferreira, marca el final de este partido que fue realmente un partidazo, un partidazo, Deportivo Maldonado 3, Nacional 2. El Deport se puso en ventaja a los 21 minutos, Eduardo Darias y el 1 a 0. Marichal a los 25 en contra, le daba el segundo gol al Deport. Respuesta de Nacional con Gigiotti que descontaba los 38 del segundo tiempo para el 1 a 2. Su Nino en los descuentos ponía el 2 a 2 y cuando muchos imaginaban el empate, estaba Cantera haciendo de la suya escenario ajena para decretar el tercer tanto Deportivo Maldonado 3, Nacional 2. El Deport lo celebra como si fuera una Copa Libertadores de América realmente, porque el esfuerzo realizado aquí en el Gran Parque Central fue excelso. Se saluda el Deport Maldonado con sus hinchas en las carones, ganó Deportivo Maldonado por 3 tantos contra 2 y los grandes varía empezaron perdiendo en el Campeonato Urbano. Exactamente, pero es un campeonato largo, son 40 partidos, pero el trámite de este partido fue inédito, totalmente inédito, porque todo el esfuerzo que hizo Nacional para empatar un resultado 2 a 0, que además consigue el gol con Gigiotti que levanta anímicamente al equipo y en la siguiente jugada es expulsado y con un hombre de menos en la última jugada, en la penúltima jugada del partido, empata 2 a 2 y como decía el Quique, siempre hay una más y siempre hay una más, pero no siempre esa más termina en gol. Sin embargo Deportivo Maldonado, que sabía lo que quería en la cancha y que no aflojó, fue por la última pelota y Nacional la defendió mal e increíblemente Cantera hizo un toquecito de Villar en la última del partido, y le da un triunfo histórico del Deportivo Maldonado en el arranque del campeonato sobrenacional.